Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por darle play al video de hoy. Y el día de hoy les voy a compartir algo que no soy de utilizar mucho, pero es de que los tengo, sí los estoy usando. Y les estoy hablando de los corretores líquidos que nos ofrece la marca Corporativo Maravilla Colombia, de la línea que es el Javive. Yo tengo como 9 de ellos, son como 12 o 13, así que les voy a estar enseñando y swatchando los corretores que yo tengo. Así que vamos a empezar. Bueno, y para empezar, yo los tengo por acá, en esta cartucherita, que es del Come Galletas. Aquí los tengo, ¿sí los escuchan? Bueno, mírenos, por aquí están. Voy a estar empezando desde los colores que a mí se me hacen como más raros, pero bueno, los hay en corretor. Así que vamos a continuar. Yo voy a estar empezando con este, que es en el tono lila. Sí, miren, aquí está. Y este dice que es para disimular el enrojencimiento. Ok, miren chicas, un color lila. Estos corretores de la marca de que es el Javive, traen germen de trigo, traen seda de abeja. Están, mejor dicho, súper naturales. Lo único, lo único pero que yo tengo con estos corretores líquidos de que es el Javive es que hay que trabajarlos rápidamente y humedeciendo la brochita o la esponja, lo que a ti te guste. Miren, su pincel se presenta así. Voy a saccharlo por aquí. Miren chicas, como pueden ver, no es un morado muy, muy oscuro. La verdad, es el primer color que tengo así raro en corretores. Miren, el aplicador viene siendo como un labial indelible. Como estos, miren. Pero estos dicen labial líquido y lo que me encanta es que estos dicen corrector. Miren, se los voy a acercar a ver si lo podrán ver. Ahí dice corrector y además trae su hecha de fencimiento y dice aquí que es el tono lila para los enrojecimientos que nos salen en la carita. Voy a continuar con este, que es el tono amarillo. Mírenlo. Este amarillito yo lo utilizo como primer muchas veces, después lo sello, porque la verdad no he aprendido como a jugar mucho con estos corretores. Pero bueno, voy a hacerle el swatchcito acá. Este sí es mucho más cremoso. Hay unos corretores que son súper cremositos, otros no tanto. No sé qué tendrá que ver, pero miren. Miren que este pigmentó aún más que el morado. No sé si es por lo que es corretor morado, es así clarito y tapa las cosas rojitas. Miren. Y este es en el tono amarillo. Mírenlo, chicas. Este sí no nos dice para qué sirve. Así que, ¿tú para qué utilizarías este corretor amarillo? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Voy a estar pasando a tomar este, que es el blanco. Y dice que es para perfilar pieles oscuras. Miren, aquí viene. ¿Para qué es? Así que miren, voy a swatchearles este también. ¡Wow! Con este blanco sí no he jugado mucho. Pero pigmenta muy bien. Miren, chicas. Un pincel así de para un lado tipo labial. Así que este es el tono blanco para pieles oscuras. Miren. Bueno, este que es otro color que para mí es como muy rarito. Viene siendo como un naranjado. Este es en el tono oranje. Mírenlo. Vamos a hacerle por aquí. ¡Wow! Miren, chicas. Este está mucho, pero mucho más reteñido. A ver, sí, espero que lo puedan ver ahí. Miren. ¡Wow! Y ustedes dirán que porque tengo un globito detrás de un año. Y es que Corporativo Maravilla Colombia está celebrando su primer añito en llegar acá a Colombia. Y yo, gracias a Dios, hago parte de su equipo de trabajo de Beauty Vloggers. Así que esta semanita, la otra, van a ver mucho contenido de esta marca. Les voy a estar enseñando lo que es mi colección de maquillaje de Corporativo Maravilla Colombia en un año. Así que espero. Y si lo quieren ver completito, no se lo pierdan. Bueno, miren, chicas. Está este tono oranje. Bueno, después de ahogarme, vamos a continuar. Bueno, y estos ya son como los más claritos, no como tan raros. Este es en el tono Baker y dice que disimula las ojeras marcadas. ¡Wow! Vamos a hacerle su hachecito por acá. Miren, chicas. Estamos con otro corretor clarito. Miren. Más que si le damos otra pasada, se volverá más oscuro. Sí, claro, miren. Se vuelve súper oscurito. Mírenlo. Así que recuerden que este es el tono Baker. Voy a pasar con estos que están como muchos, pero mucho más. Hoy todo está vivo. Hoy con todo me estoy ahogando, así que mejor dicho. Bueno, y vamos con este café que es en el tono Corrector Líquido Brownie. Este imagino que es para dar contorno. ¡Wow! Parece un labial. Miren, chicas. Está súper mega oscuro. Así que miren. Y está súper cremosito, ligerito. Ok. Voy a ponerlo por acá. Vamos a pasar con este que se dio ahorita la fuga. Y es el tono Medium. Otro cremosito. Miren, chicas. El mismo pincel, seguimos jugando con él. Bueno, vamos a continuar con este que es en el tono Natural. Vamos a ponerlo aquí más abajito. ¡Wow! Miren, chicas. El tono Natural. Así queda. Ahora, vamos a seguir a terminar con este que es el tono intenso, o sea, que es el más oscuro. Y este dice que es para perfilar pieles claras. Ok. ¡Oh! ¡Qué bonito! Miren, chicas. Este color es como cafecito claro, como café con leche, por decirlo así. Miren. Vamos a cerrarlo. Y listo. Estos serían los corretores líquidos que tengo de Corporativo Maravilla Colombia, línea que jeja vive. Miren. Ya disponibles acá en Colombia. En la cajita de información te va a dejar el indirecto, su teléfono, por si quieres comprar alguno de esos productos. También recuerda que como hago parte de Corporativo, tengo un 10% de descuento numeral Paula Guerra. Todo juntico, Paula Guerra. Y le darán un 10%, así que aprovechen, chicas. Además, estamos con unas promociones de locura por este aniversario, así que aprovechen ahí hasta descuentos de 30%, pero solo llamando al teléfono que les voy a dejar aquí abajito. Y listo. Y listo. Bueno, chicas, miren, se los voy a mostrar todos aquí así. Mírenlos. Miren, son tipo labial. Sigo esperando como un tantico a que se sequen para mostrarles, pero bueno, como que se demoran más. Pero lo que les digo, chicas, estos corretores cubren genial. Tienen un buen cubrimiento. No voy a decir que no. La verdad es que yo no es de estar poniéndome tanto corretor o tanta vaina en mi carita. Pero sé que hay muchas niñas que juegan con todos estos corretores y muchas de ellas me ven. Así que porfis, colaboren, mi niña. Déjenme en la cajita de información como en qué utilizarían o en qué parte de la cara utilizarían estos corretores. Miren los colores. Mírenlos por acá todos junticos. Así se ven. Son nueve colores los que yo tengo. Espero y les haya gustado esta reseñita de los correctores líquidos de la marca que es el Javive. Y me disculpan por haberme ahogado. Pero bueno, la emoción me pudo más. Así que no siendo más, yo me despido sin darles las gracias a ustedes, chicas y chicos, por llegar a este canal, suscribirse, activar la campanita para no perderse en ningún video mío. Soy Paula Guerra. Besos, abrazos, bendiciones, donde quiera que me estén viendo. Bye.